Desde la ciudad del Bicentenario, desde la ciudad del Bicentenario, la bella Querétaro, con ustedes, con ustedes, Juan Manuel Morales y los inconfundibles, Juan Manuel Morales y los inconfundibles, Juan Manuel Morales y los inconfundibles. Después que se fue, triste me quedé, llorando el silencio, por su amor. Desde aquella vez, desde aquel adiós, nunca supe de ella más, pues nunca volvió. Ahora vivo abandonado por mi soledad, por una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Qué inmenso dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando, y mi corazón partido en pedazos, y nunca volvió. Y sigo llorando, por aquel amor, con la esperanza de volver, a tener su amor. Ahora vivo abandonado con mi soledad, por una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Qué inmenso dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando, y mi corazón partido en pedazos, muy triste quedó. Y sigo llorando, por aquel amor, con la esperanza de volver, a tener su amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quise darte todo, todo en mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí sentía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué por ti hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Y yo arriesgué por ti hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¡Órale! ¿Qué pasó? ¡Un disco! ¡Que quiero un disco! ¡Claro que sí! ¡Ahorita vamos a regalar discos! Fíjese que además le voy a decir que están en oferta. Así nos dijo el patrón que hoy están en oferta. Fíjese nada más. Uno en cincuenta, dos en cien, tres en ciento cincuenta, cuatro en cuatrocientos. Y así sucesivamente, si es que alguno de ustedes lo quiere adquirir. No se crea, amigo. Ahorita le regalamos uno con todo el cariño y con todo el gusto para que lo escuche. Vamos a tocar, por cierto, algo de ahí de nosotros que grabamos hace dos años. Que además les recomendamos también el disco número diez. Ya está a la venta. Se llama... ¿Cómo se llama el disco? Dígame, acuérdame otra vez. Ah, sí. Se llama Intentemos Otra Vez. Así es que para que lo compren. Por lo tanto, vámonos con esa canción del disco número ocho. ¡Sale, pues! ¡Vámonos, Bulmaro! ¡Cuéntale, Willy! Y ya estáis capaces. Ya solo tu recuerdo vive en mí Mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Solo inconfundibles ¡Gracias! Mi corazón te muera Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Vamos a bailar ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! Que levante la mano como yo El que quiera vino en cartón El que quiera vino en cartón ¡Sagüizo! ¡Sagüizo! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! Que levante la mano como yo El que quiera vino en cartón El que quiera vino en cartón El que quiera vino en cartón Que levante la mano el que quiera tomar El cartón de caguama va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar El cartón y el tequila va a empezar a pasar El cartón y el tequila va a empezar a pasar Todo el mundo con la manita arriba Enseñando la caguama ¡Eh, eh, eh! ¡Puremaro Ramírez! Que levante la mano el que quiera tomar El cartón de caguama va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar El cartón y el tequila va a empezar a pasar El cartón y el tequila va a empezar a pasar Ya váyame sirviendo ¡Uh! ¡Gúzalo! ¡En San Rafael! ¡De arriba las mujeres! ¡Uy, uy! ¡Oh, no, 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 no! Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y que desespero Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Desde aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Desde aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y que desespero Bueno pues se acabó Yolanda, recuerden que por ahí nuevamente saludos a Grupo Gala De este hermoso lugar Que por cierto ya hace algo de frío Está fríecito por acá, ¿verdad Inge? ¿Cómo lo ves? Con frío, tienes frío allá Acá todo el mundo tiene frío Mi hermano Pablo en las percusiones tiene frío, ¿verdad? Paulín tiene frío, ya se está entumiendo Así que hay que traerle un tequila Saludcito a todos ¡Sigue la cumbia! Ven, 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 ven Son las doce de la noche y la cumbia te está gozando Ven, ven, ven Mueve negra tu pollera y la cumbia te está llamando Canto negro al ritmo del tambor Canto negro, oye mi llamador Canto negro, mueve negra el cumbión Canto negro al ritmo del tambor Ven, 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 ven Mueve negra tu pollera y la cumbia ya está gozando Ven, 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 ven Son las doce de la noche y la cumbia ya está llamando Canto negro al ritmo del tambor Canto negro, oye mi llamador Canto negro, mueve negra el cumbión Canto negro al ritmo del tambor Uy, no más Para todos los sonrideros Ey, uy, suavito Canto negro al ritmo del tambor Canto negro, oye mi llamador Canto negro, mueve negra el cumbión Canto negro al ritmo del tambor Canto negro al ritmo del tambor Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y de ahí yo soñé, que del cielo bajara Un enjambre de estrellas, una luna plateada Que a las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar dirigía, y dice una cumbia Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las palmeras y estrellas, por este mar llegaban Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Sabor Le va para nuestro ingenio Temor Las noches y la luna, las estrellas del agua Iluminar de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino Música Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa Música 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 Que si no hay cariño que no haya recores Voy de vereda en vereda Buscando aquel amorcito que supo quererme Yo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya recores Bueno pues, ahí quedó complacido el señor Juan Rojas Vamos a hacer rápidamente un comercial ¿Cómo ves por ahí, Paulo? A ver qué recaditos tenemos por ahí Bueno, antes de los recaditos Nos pueden encontrar por ahí En las diferentes redes sociales Muchísimas gracias a Rafita por invitarnos aquí A San Rafael, Estado de México Que si es que, atención, apúntale por ahí Vamos a decir, las diferentes redes sociales Nos encuentran en www.losinconfundibles.com.mx Y además también en el Face JM Inconfundible Y en el Twitter JM Inconfundibles Arroba JM Inconfundibles Así es que ya saben Vamos a darle al teléfono rápidamente Le recordamos también que Para contrataciones De Los Inconfundibles O bien renta de equipo O estudio de grabación Oye, le voy a dar un saludo por ahí A mi primo Memo Que nos acompaña también ¡Selde Negro! Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las tumbes de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un nidito ¡Y ese es ¡Mulvaro Ramírez! ¡Mulvaro Ramírez! ¡Mulvaro Ramírez! ¡Mulvaro Ramírez! ¡Mulvaro Ramírez! Blanca palomita Vuela Vuela por esas paraderas Allí la estaré esperando Aunque de dolor se muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un nidito Currucú, currucú Currucú, currucú ¡Cómo duele! ¡Claro que sí, amigos! ¡Salud a Chalco también! ¡Para ustedes! ¡Solo inconfundibles! Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba en un tiempo Ahora es dueña De otro corazón ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Chúpele que no siento nada! ¡Para que se nos quita el frío ya! ¡Y si hace de ademeras! ¡Como a las once Se embarca Rosita! ¿Qué pasó, compadre? Se va a embarcar En un buque de vapor Y así cantan en Querétaro Fíjense nomás, compadre Y yo quisiera Formarle un chamaco Y detenerle Su navegación Bueno, pues ahí quedó Para Rosita No es Salbur Rosita la mía O sea, así se llama Mi vieja Dale pues Zapatrillas Camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón ¡Solo inconfundible! Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón El camaleón rapita No el más carita Francisco Vázquez Francisco Vázquez Papá, papá, chela, papá, chela, oiga Música Y le va un saludo a mi compa allá en Georgia ¡Échale, Lupillo! 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 ... 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 Tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora pues vámonos hasta Durango con esta rolita ¡Súenale! ¡Sabor! Peguéle a la conga César Soy de aquel mérito Durango donde nace la lacra Que por cierto venenoso para el que quiera probar Soy de aquel mérito Durango donde nace la lacra Aunque por cierto venenoso para el que quiera probar David Morales es de mol Hay una historia muy bonita que les quiero yo contar Cuando en la cárcel de Durango y no lo podían matar El alacrán, el alacrán, era tan grande aquel alacrán El alacrán, el alacrán, era tan grande aquel alacrán Gary Moreno ¡Súbale! ¡Súbale! Ya Eran tantos en su cuenta que ni cuenta había allá Por fortuna que hay un hombre y ese sí lo iba a matar Metieron a Juan en la celda en la historia Hacia de allá con una vela y un sombrero que lo supo atrapar ¡Rico! Venía bajando por la pared Gusto a picarle y acabar con él Con su sombrero lo atrapó Y arriba se estuvo hasta que amaneció Venía bajando por la pared Gusto a picarle y acabar con él Con su sombrero lo atrapó Y arriba se estuvo hasta que amaneció Y así suena Inconfundibles Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella va a los bailes el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella va a los bailes el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Davies Mejor conocido como el bichito Y todos los que aquí dicen pues que te traes hombre guacho Y yo les contesto a todos que si me caso con Johnny Y todos los que aquí dicen pues que si me caso con Johnny Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Gózalo, gózalo, gózalo Bueno pues, ahí quedó Nosotros, nosotros ya nos vamos Muchas gracias Buenas noches Sígansela pasando a gusto Sigan diciéndose a Lucita y a nombre por ahí de De mi hermano Paulo César en las percusiones De Francisco Vázquez en el teclado Gary Moreno también en el teclado Bulmaro Ramírez en la batería Tu servidor Juan Manuel Morales Les decimos hasta pronto Así es que váyanse con cuidadito Sigan siendo salud Muchas gracias Los inconfundibles